¿Dónde me pongo? Los cascos, digo. ¿Los cascos? Madre mía. Sí, sí. Ponte, ponte. Si más que nada es porque escuches el buen sonido que tiene este juego. Ah, sí. ¡Atención! Aquí Radio Capullo. Una vuelta más y el cojón es tuyo. La sensación de que nunca sufrí como perro. Que no. Confía. Ya, ya. Confía. Sí, 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 sí. Me quiere ver sufrir, ¿eh? Lo sabes. Ahí, dale. Y elige tú el modo de dificultad. Yo te recomiendo en fácil. Muy fácil. Fácil como mínimo. Venga, vale. Fácil como mínimo. Y ahora ya elige personajes. Me quiere ver sufrir, chicos. Cada uno tiene su habilidad. A ver. Esto hay dos, ¿no? Sí, Jill y Chris. ¿Qué habilidad tiene cada uno? Jill tiene una ganzúa para abrir puertas, pero es un poquito más blanda. Sí. Y también tiene dos huecos más de inventario. Chris, tienes que buscar unas llavecitas. Tiene dos... Me conoce las ganzúas. Vale. Tiene dos huecos menos de inventario, pero es más duro. Vale. Dura más. Y tiene más puntería, pero bueno, que eso es lo de menos. No se oye. Todo sale mal. Jugamos Resident Evil y pasa esto. Y sale mal. Sale mal. A ver. Ahora va a empezarte a sufrir. Que no, que no. Miedo te puede dar el 7, el 8. Sabes que sí. Pero este, bueno. En ambiente sí. Sí, dale al Star, creo. Bueno, ya está. Eso ha pasado. Vale. Esto es la historia. Básicamente llegan al bosque porque les informan de unos ataques de unos osos. ¿De unos? Osos. Osos. Chequea las comillas. Osos. Mantecosos. Pero realmente no son osos. Siente el suspense al máximo. Sin tanto. Madre mía. Sí, el oso Yogi y Bubu no te jode. Están ahí, en el bosque. No sabemos dónde está Chris, el otro personaje. Chris es otro personaje más. Vale. El que te daban la opción también de pedirlo. Este es un remake del 1. Del primero de la Play 1. Y solo tienen 6 años de diferencia. O sea, el 1 salió en el 96 y este en el 2002. Y fíjate cómo se ve el puto juego. Salió en la época de la Play 2 y eso. Lo que pasa es que solo salió para la Game King. No. Ponlo en 3-Hard. Sí, en 3-Hard. Sí, lo soy yo. No te jode. No te jode. A ver, a ver. Que me están contando aquí su vida. Sí, eso lo puede. Yo quiero matar. Mata, mata. Bueno, aquí hay que agarrar munición. Hay que aprender a esquivar. ¿Y cómo se mata aquí? Pues ahora te explico. Puedes quitar el vídeo si quieres. Se puede pasar esta... Sí. Mira, te comento una cosa. Sí, sí, comentame. A ver, ¿con esto se gira? Eso, pero no lo uses eso. Esto no lo uses nunca jamás. Vale. Tienes movimiento moderno, que es que lo mueves para donde quieras, el maníaco. Luego control tanque. De aquí lo giras, le das para adelante y anda para adelante. Y luego si quieres girar mientras andas, eso ya el control que tú quieras. Lo que pasa es que con este corre y con este tienes que pulsar la X, ¿ves? Tienes que mantenerla. Vale. El control ya el que tú quieras. Luego apuntar y no sé si es la app a disparar. Te voy a gastar una bala. ¿Coño? Ah, pues es el otro gatillo. Luego esto no hace nada. Esto es... No estándote balas, chicos. Esto es el mapa. Vale. Pero aquí tienes el inventario. Pistola y cuchillo, de momento. Si tienes inventario no me muerden los zumbidos. No te hacen nada, ¿no? Este juego se pausaba y ya está. Vale. El resto... Luego la app a abrir puertas y confirmar y esas movidas. O sea, yo ahora mismo... Espera, a ver. Entonces me vengo... Me voy a morir fuertemente. Vale. Entonces, ¿qué supone que tengo que hacer aquí? Ahora te... Claro, es que esto es la primera vez que lo juegas. Tienes que ir viendo los vídeos que te van diciendo tal, pero bueno. Eso ya... Me dejó gastando la bala. Modo troll. A ver. Estoy modo troll, ¿eh? Pero total. A ver. A ver, un momento. Para que sí, que no me cuente en esto. Tienes que meterte ahí que se ha escuchado un sonido, no sé qué. Qué poco me gusta estar detrás de las puertas. Baja, baja, baja. Vení pa' acá, vení. Y deja este vídeo sí, déjalo. Te recomiendo que lo dejes. Vale. Un zombie aquí mordiendo a otro, ¿no? Sí. ¿No es con las puñedazos? No. Puedes con el cuchillo, si quieres. ¿Se puede? Pero es complicado, ¿eh? Usar el cuchillo... Ay, qué guapo. O huye de él. ¿Y cómo, cómo huyo? Por ahí, por ahí, por ahí. ¿Por dónde has venido? Ay, 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 ay. Tienes que volver a informar al capitán. Por ahí, por ahí. Ah, vámonos. Madre mía, madre mía. Me puedo de muy nervioso a mí esta mierda. Pues cuando los te has esquivar, que los veas venir de frente y te has que huer. Hacerle la jujilla. ¿Qué es eso? ¡Mira! ¡Es un monstruo! ¡Dame cuidarlo! Es que me lo sé. Este tiene que pasar. ¿Tiene balas infinitas? No, pero mira qué arma lleva. Subo en la cabeza, es que vamos. Da todo el gusto. Esto ya lo puedes quitar, si quieres. Vale, ¿ahora qué? Y ahora ya tienes que volver a informar al capitán. ¿Y por aquí? No, por la otra. Por la doble. Y una vez informes al capitán, ya el resto te dejan solito. Dale, dale. Ah, que se ha levantado y se ha ido. Estaba vivo. Ya sabes lo que te espera en ese pasillo, ¿no? Está ahí en el pasillo. Ajá. Ahora te dice, echa un vistazo o tal. Si lo quieres quitar. Yo lo que quiero es munición infinita. Sube y baja las escaleras. Más rápido. Sube las escaleras. ¿Qué ha sido eso? El compañero, coño. Que está ahí, mírale. Ah, vale, vale. No se fía, ¿eh? Baja para abajo. Aquí no se puede. Ya no hace falta que subas más. Tienes que bajar a informarle. Y luego se va. Y te da la ganzuete. Y te dice, a la búsqueda de la vida. Pues macho, te lo sabes todo, ¿eh? Sí, sí. Pero ya no te voy a decir más. Ahora... Te voy a decir por dónde es para avanzar ahora. Eso es. Esa es infinita. Y con esto ya puedo abrir todas las puertas que a mí me salgan. No, todas no. Algunas. Algunas. Las que te pone... Tienen una pequeña cerradura. Ahí sí. Yes of course. O yes, no sé qué. Pascual. Y leer los archivos. Bueno, eso ya lo dejo a elección de esto. Entonces ahora yo puedo ir para donde me salga el agua, ¿no? Eso es. Venga, te has ido a meter a la mejor. ¡No! Te has ido a meter a la mejor puerta. No, 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 no. ¿Cómo he movido de esto? Corre, así, corriendo. ¡Corre! Pulsa, pulsa botones a muerte. ¡Ay, ay, ay! ¡Suelta, suelta, mi puto perro! Suelta, suelta. Por la puerta doble. No lo puedo matar yo a este bicho, tío. Sí lo podrías llegar a matar, pero... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Esto... ¿Por aquí ya? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Métete, métete. ¿Qué es esto? Ahora te curas, tranquilo. ¡Ay, madre mía! Esto le está más tenso que la braga faja de falete. Es por aquí. O sea, por donde ha salido el primer zombie, por ahí es. Ya no te voy a decir más. El resto... Bueno, claro, el zombie está aquí a la derecha. Sí. Vale, el que va a estar aquí. Esperas. Sí, pero no te cruzas con él. De momento. El zombie está arriba. Tú tienes que venir para acá. Vale, ya lo veo. ¡Ay, madre mía! Registra cadáveres y cosillas porque pueden tener municiones y movidas. Hago entre las manos. Bueno, esto es una cinta. Vale. Y no sé si tiene algo más. Creo que no. Por ahí, por ahí. Es por ahí para empezar. ¡Luego ya! ¡Luego ya! Estoy tensísimo. Está más tenso que los ayumbos de Nacho Vidal. Mira, aquí vas a conseguir curas y munición. ¿Dónde consigo curas y munición? Las plantas para fumárselas. Míralas. ¿Eso son curas? Ajá. Dios, lo de la cámara me vuelve loco, ¿eh? Sí, es que las cámaras fijas de estos juegos... Pero a mí me gustan más que los modernos. Coge la otra y las puedes combinar. ¿Y cómo combino yo aquí? Métete al inventario. Uy, no sé qué he hecho. Le has dicho que no. Que no la quiere, estás enfadado. Sí, aquí lo la quiero, la quiero. Coge la cuela. Caja la caja. Ahora el inventario y dale a la A. Y a combinar. Combinar con la otra. Ajá. A cada dos plantas... Te cura... Venga, los estados son verde, amarillo, naranja y de rojo. Eso es. Ahí está. Ya está bien. ¿Y el cuchillo? Si te lo quieres equipar, equipatelo. Y llevar, ¿no? Ajá. O sea, es como la pistola. Y ahora... A ver si y le meto, ¿no? Eso es. Vale, vale. ¿Este cadáver tiene algo? Parece que murió de repente. Sí. Y tanto que murió de repente. Un infartito le dio. Le dio un parraque en el pecho. Vamos, Jill, vamos. Joder, a esto le estoy llevando al lado oscuro de los resines. Solo tiene las balas en la versión de Play 1. Ah, vale. No me acordaba de eso. Cierto. Bueno. Su puta madre. No, ¿cómo se me suelto? Ahora se suelta. Sigue, sigue para adelante. Vamos, yo es lo que te recomiendo. No puedo matar. Sí puedes, pero es duro. No me jodas. Ahí, ahí. Huye, huye, huye. Ahí, muy bien. Muy bien. Sí. Y aquí te va a enseñar a examinar objetos. Básicamente, ahora es el inventario y le das a examinar a la flecha. Vale, vale. Mira, más balas. Vale, vale. Tienes que examinar la flechita. Ay, la flechita. ¿Pero me puedo poder examinarla ahora? Sí, mientras esté en el inventario los zombies no andan ni nada. A ver, gírala y tú de aquí piensas que tienes que hacer. ¿Qué será lo que tienes que examinar? ¿Qué es la llave, no? No exactamente. Cuando quieras darle a confirmar le das a la A. Acerca, alejar, acercar. A la A, a la A. Ah, cuando examinarla a la A. Eso es. La flecha de la punta puede separarse. Ahí está. Ya tienes la punta. Ya está. Ya te puedes ir. Esa mina en la punta está hecha de periodita. 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 La esmeralda de los pobres. Joder. A humildad, ¿eh? Humildad siempre. ¿Cómo salgo de aquí ahora? Ahí. Ahora va a venir el zombie, ¿no? No, pero no hace falta que vayas por ahí. Por donde hay miedo. Te estoy dando demasiadas pistas. Ven, ven para acá. Ahí a la izquierda. Cuentos puertecitas. Estás abierto. Muy bien, has dado con la buena. Joder. Menos mal que la guía no iba a dar más detalles. Le estoy dando pequeñas pistas. Pistas, pistas. Examinar, combinar. Todo eso es básico. No, 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 no. ¿Has visto la sombra? Sí. ¿Qué tienes ahí? Esto que es. Puñal, sí. Si te enganchan de frente, te libra de un ataque. Se lo clava a la cabeza. Sirven para eso. Son los objetos de defensa. No sé si está puesto lo de automático. Creo que sí lo tengo puesto. También puedes empujar cosas. Esa estatua, por ejemplo, la puedes mover. Ahí. Mira quién viene por ahí. Si se te queda atascado, aprovecha el bug. ¡No! ¿Qué te meto? ¿Qué te meto, guarro? Ahí, ahí. Hazle la jujiña. Eso, eh. Aquí en este juego, si tienes que dar vueltas... Tienes que dar vueltas. Mira el hueco que hay. ¿Cómo pillo esto? ¿Solo puedo empujar? Exactamente. Para eso está el huequecito este. Toma. ¿Te meto? No sé si viene. No, no viene. Creo que te va a dar tiempo a que lo tires. No, pero te lo estás llevando muy lejos. ¿Qué es para este lado? Claro. Ahí. Ahí está, de lujo. Muy bien. Esto me ha dicho que no. Mira, se ha aprendido los trucos, eh. Cuidado, cuidado. ¡Cuidado! No, por ahí has venido. Claro, y tengo que bajar, ¿no? No, pero por aquí no. Ah, ¿puedo bajar por otro lado? Claro. Lo que pasa es que tú no te conoces la mansión. Una vez te la conoces, pues... Es diferente el juego. Bueno, la mansión, luego los laboratorios... Claro, a ver si esa es la peli, ¿sabes? Qué pesado. ¿Por aquí? Prueba. No. Está cerrado. Pero tengo una ganzúa. Sí, pero esa es la de la llave de la espada. ¿Tiene la espalda? De la espada. Son muy pesados, ¿sabes? Sí, son pesados, sí. Y estos son los zombies. Cuando se hagan los hunter... ¡Ojo, Arkano! Gracias por esa raid, señor. Vengo de la raid, dice Silva. ¡Grande, Arkano! No, ya lo rompió. Apagar, apagar. ¿El qué? Claro que lo ha roto. Sale apagar. Apagar. ¡Oye, puto perro! ¿Está por ahí? Me creía que había desaparecido. Le escucho, le escucho. Mírale, mírale, mírale. ¡Qué viene, qué viene! ¡Qué viene! ¡Está ahí! ¡Qué viene, qué viene! Prueba puertas, prueba cosas. ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que me pongo muy nervioso! ¡Está cerrada! ¡Está cerrada! ¡No me jodas! ¡Me voy a morir! ¡Hijo de la gran chingadísima mamá! ¡Pero, espera, espera! ¡Es que no puedo... ¡Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí! ¡Por el cuadro! ¡Hay un cuadro aquí! ¡Es una puerta! ¡Madre mía! ¡No lo parece, ¿a que no? ¡Madre mía de la morir! ¡Voy a morir en cinco segundos! Y en modo normal, que es el que no te has querido poner, habría zombies aquí fuera. Y ahora no hay. Sí, mejor. ¡Claro! Más tranquilo que vos. ¡Pero dale una puñalada, hombre! ¡Guau, pues no son duros! ¿Tiene, no? Sí, hay algo. Pero no sé si lo estás viendo. ¡Ahí! Ojo, cuidado. ¡Cheto, güey! Vamos a ver, si le he dado a la A, porque me dice, ¿quieres recogerlos? Evidentemente, le he dado a la A. Pues yo qué sé, por si es una planta, te pone a usar directamente, muchas veces. Un ángel grabó en la piedra, tiene toda una muesca en forma de punta de flecha. ¡Ah, mijo! La tienes que usar del inventario. ¿Ah, sí, no? Eso, ¿eh? Dale, utilizar. Utilizar. Ahí está. ¡Clof! ¡Hala! ¡Para adentro! ¡Ojo, cuidado, eh! Te dice recogerlos por si igual no te interesa algo de lo que hay. Claro, es que hay veces que hay más objetos juntos. Espera, espera, espera. Espera, que acabo de ver cosas ahí que se mueven. Sí, es una sombra, hombre. Ya, ya, ya. Es una sombra. Una sombrita. Una estatua de tierra con agujeros. En lugar de ojos. Lo que tiene este juego mucho son puzzles. Por eso me gusta tanto también. Tiene puzzles aquí. Tiene todos... Ese no tiene nariz. Ese no tiene ojos. ¿Y este? O sea, son todos sin nariz. No, no. Es la primera que no tiene ojos. Es que la has dado a esta la última vez. Tienes que mirar bien ahí. O sea, creo que no tiene boca. Ah, vale. Boca, nariz... Cara. Creo que es la cara entera. ¿Ves? Todo. Y los ojos. No, y el ataúd... Espérate. Y esto, chicos, es un Real Engine 5. Se ve muy bien este juego. Se ve un cazamadre. El libro en cazamadre es la mosca. Libro de la maldición. Libro de la maldición, sí. Hala. Quiero todo. Acuérdate de lo de examinar. Ay, es verdad. No me he acordado ya. Que hay algunos que... Libro... Hay más tensión en el cuerpo de Héctor que en un cable eléctrico de los grandes. Sí, sí, sí. Sí. A ver, acercar, alejar. Prueba, girarlo, para todos los lados. Su libro titulado Libro de la maldición. ¡Eh! ¡Premio! ¡Premio gordo! ¡Ay! Muy bueno el puto Resident. Digan lo que digan, los pelos del culo abrigan. Y al que no le gusta... Vale, se lo tengo una llave. Ajá. ¿Estás quedado con la copla de qué llave es? No. La puedes examinar, si quieres. Examina. Pero te lo pone ahí. Mira lo que tiene. Ah, una llave con forma de puñal. Eso lo he visto yo antes en algún lado, ¿no? Cuando has dicho la espada, la llave de la espada. Tengo que irme moviendo memoria. O sea, ahora tengo entrado con el puto perro. Ajá. Otra vez, joder, tío. Te va a violetear. Me va a violetear muy fuerte. Y encima no tengo curas. Ya. Le veo al perrito lanzándosele al cuello. O sea, que me pierdo muy fuerte yo aquí. Está cerrada por dentro. ¿Quién hay nada más? Parece que no. Parece que no. 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 I am the storm that is approaching. The party. Black clouds in isolation. I am the storm that is approaching. The party. The party. Black clouds in high isolation.